¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hable, ¿quién es? ¡No se quede callado! ¡Hola! ¡Abuela! ¡Es el timbre de la calle! ¿Viste? Siempre que viene alguien suena el teléfono. Parece que se pusieron de acuerdo. ¡Ah, verdad! ¡Venga, mire, mi tío lindo Leo! Me lo trajiste. Bueno, vos quedate tranquila. Acá va a estar tranquilo. ¡Ay, gracias, amiga! ¡Sos un amor! Yo más o menos en una hora estoy de vuelta, ¿eh? No, 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 pero escúchame, Leonor, vos haces todo lo que tengas que hacer. Que yo te lo cuido, en serio. ¡Ah, bueno, gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao, bebé! Pórtate bien que mamá vuelve enseguida. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y me va a poner ahí. Sabes que es el mismo degenerado de siempre. ¡Habla! Y después se queda callado. ¡Ay, Dios! ¡Abuela! ¡Mire lo que tengo yo! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Es tuyo! ¡Ay, no dijiste nada, eh! ¡Abuela, no! ¡Hola! Me lo dejó una amiga para que yo lo cuide. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya tiene la misma cara de tu madre! ¡No ahora, eh! ¡De tu madre cuando era chiquita! ¡Hola, bebito! ¡Qué bonito! ¿Sabes lo que voy a hacer, abuela? Lo voy a hacer dormir. Lo acuesto en la cama de mamá y le voy a comprar un zonajero. Bueno, hasta luego. ¡Chao, ya, ya! ¡Chao, abuela! ¡Chao, abuelita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Entonces, al final y al cabo, la Amelia tuvo familia. ¡Ay, Dios mío! Y yo no me había enterado ni de que había estado embarazada. Ve, ve, a mí en esta casa nadie me cuenta nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién será el padre? Porque ella nunca sale con nadie. Es tan raro todo esto. Ella siempre lo mira al Felipe como pidiéndole que la invite a salir. Pero al Felipe no le quiere dar ni cinco de pelota. ¡Ay, Dios mío! ¿No será del Felipe? Porque el Felipe es tan bueno que es por ahí por hacerle un favor. ¡Hola! ¿No hay nadie? ¡Mamá! Estamos solos, mi amor. ¡Ay, no, no! ¡Estamos solos, mi amor! ¡No, no, que pueden venir enseguida! ¡Por eso tenemos que apurarnos! ¡Mamá! ¡No voy a hacer papillas! ¡Sí, no, va! Tiene que ser el Felipe. ¡Seguramente! ¡Ay, Dios! ¡Cuando se entera la emilce! ¡Felipe! ¡Hola, Emilce! ¿Cómo estás? ¡Bien, abuelo! ¡Mamá, estaba acá! ¿Qué? ¿Qué decía? ¿Eh? Sí, recién cuando salió de la cocina. ¿Qué estaba diciendo? ¿A dónde? Ahí, en la cocina, abuela. Usted salió y me nombró. ¿Quién? Ay, nada, abuela, nada. ¿Qué es eso? No, no, nada. ¿Es un llanto de un bebé? No, no, no puede. ¿Dónde va a venir? Del cuarto, sale del cuarto. Ay, Dios mío, Felipe, ¿cómo pudiste hacer semejante cosa? ¿Por qué no te cuidaste, asqueroso? Tendrías que usarlo al preservativo. ¿Qué está diciendo, mamá? Ay, Dios mío. ¿Abuela? ¿Qué? ¿Qué es esto? No sé, parece un chico. Sí, ya sé que es un chico. ¿Pero de quién? Y, Felipe, va a ser mejor que le cuentes todo. ¿Qué? Pero, pero yo qué sé de quién es, mamá. No digas eso, Felipe. No le niegues la paternidad a la criatura. No se ha degenerado. ¿A qué se está refiriendo, abuela? Buenas. Ay, y este bebé tan hermoso. Bueno, ¿de quién es? Buena pregunta, Clotilde. Ay, es divino, dan ganas de comérselo. No, Clotilde, no. Vos te comes todo lo que encontrás. Así estás hecha una vaca, Clotilde. Ay, qué dice, abuela, vámonos. Llámano a la puerta. No, deja que yo atiendo, Felipe. Vos cuida a tu hijo que no se lo coma a la Clotilde. ¿Qué? ¿Qué hijo? Hola. ¿Quién es? Soy Amelia, abuela. No, Amelia no está. Amelia, soy yo, Amelia, abuela. Le pido, por favor, me olvidé la llave adentro. Ábrame, abuelita. Pero la Amalia viene enseguida. Le fue a comprar un zonajero al hijo. Abuela, por favor, ábrame. Dejé el bebé solo, abuela. ¿El bebé? No, el bebé está bien, ¿eh? Ahora el bebé está con el padre y con la novia del padre. ¿Qué dice, abuela? Y nada, ¿qué va a decir si todavía no habla? ¿Quién es la madre de la criatura? Emilce, yo que sé de quién es. Decímelo, porque se queda huérfano ahora mismo. Ay, por favor, Emilce, somos seres racionales. Era una muchacha que llamaba preguntando por la Amanda. ¿Y dónde está? Y ella dijo que venía enseguida, que fue a comprar algunas cosas. Yo no entiendo las madres modernas que dejan a los hijos recién nacidos en cualquier lado. Así que era ella. Ah, no, toma a tu hijo. Esto no va a quedar así. Esa guacha me las va a pagar. Te voy a romper la cara, patadas. Y ella va a romper la cara. ¡Emilce! ¡Esperá! ¿Quién me iba a decir? Felipe, padre de Dios mío. Estoy tan emocionada. Pero, mamá, termínenla. ¡Mire el lío que armó! ¡A mí me pegó! ¡Esa mujer está loca! ¡Esa mujer a mí me pegó, mamá! ¿Qué pasó? ¡Esa, la Emilce, abrió la puerta y me agarró empatada! ¡Te lo juro! ¡No, no, no, no! Ya vuelvo, ya vuelvo. ¿Vos sabés lo que yo noto de todo esto? Si Leonor se llega a enterar de todo lo que pasó, a mí al nele no me lo deja más. Ah, pero el bebé es de Leonor. Y claro, Leonor, Leonor, que me dijo que yo se lo cuidara. Ay, Dios mío. Tío, abuela, el bebé no es de Felipe. Pobre Felipe, que estaba tan ilusionado con Felipe. La criatura era de él. Mirá vos, pobre Felipe, encima de todo, cornudo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dormida. Fue ahead, ma'am. ¡Gracias!